Me quito la autocrítica, porque son las que se mejoran, pero yo tengo que confesar que no me quito del todo ese rollito hater que tengo con algunos youtubers. Y les explico por qué. La verdad es que hubo un tiempo en el que la televisión emitía mucha mierda, putería, copillero, y sigue así. Y ahora que nosotros le dimos una oportunidad en internet, y creció YouTube, se convirtió en la misma mierda. Y ahora el pendejo de Auroplay haciendo bullying a la gente, o el idiota del canal show abriéndose de gente que no conoce de nada. Normal que se llevase una buena hostia. Yo aplaudo al tipo. Para ellos es la siguiente. Hace años que no veo televisión, y siento que mis teororas lo agradecen. Era un buen invento, pero se pudrió. Hasta ser la caca tonta y decadente. La mayor parte de la programación es la hostia, porque ese es el concepto. Crea zombies, manipula información. Propaganda para cultis y gobiernos. Muchos sabemos lo que es y la habitamos, pero otros son adictos y lo lamentamos. Quiero mi madre, pero se ve bien tecita, y es de ver esa basura que su mente debilita. Cuando visito a mis padres y vienen puestas a hacerles, me llevo las manos a la cabeza, porque me duele, te oír tanta estupidez, no me lo puedo creer. Yo la pierda a través de la batalla, incluso juele. Señoras invenciadas al protagonista, mi gran hermano. Una jaula de monos, lo peor del ser humano. Los que venden miseria se hacen llamar de tu riesgo. Seguro que es el día de acción, por eso sigue insano. Poco a poco se muere en la tele pública. Y creen de la banda alta y la piedra óptica. Muchos pensamos que era la salvación, pero al igual que el V y antes. ¡Muy bien! ¡Mierda en tu receta, mierda en tu texas! ¡Mierda en los pañales, mierda de bebé! ¡Mierda en tu zapato, mierda en internet! ¡Est que mierda es mierda hasta un HP! ¡Mierda en tu resete, mierda en tu texas! ¡Mierda en los pañales, mierda de bebé! ¡Mierda en tu zapato, mierda en internet! ¡Est que mierda es mierda hasta un HP! Mi tajeta, vió una puerta y nos dio una oportunidad. Que tres go J astrología en la tele, odiarías de verdad. una mierda al mismo perro pero con otro collar o peor, para abrir un canal no hace falta estudiar que es que muchos no saben ni hablar que entienden una web para irmejana para tu te árbol o la hora que no tiene especialidad no eres bueno para nada, que un mirador profesional manichas malas, reprimidos, sexuales los misterios y los dos, dos de la clase a partes iguales, de cualquier tema hablan de todo creen que saben videoblogs, monen por banderas, sus pediocrinales por tener muchos suscriptores, el secreto importante cargando mierda de Spavio, para que superarse personas engullidas por su personaje extrañas de Youtube que están pensados son días extraños, de creyeros en el barro mientras veces hinchan a viveros por jugar no entra las dos caras de esta sociedad, yo tengo claro hoy hay cosas que me encantan y otras me hacen marginado social, convertido en matón escondido detrás, detecado el ratón y una cámara en un sitio oculta en su habitación no ponemos esa mierda, por favor, solo son tipos, una única finalidad de dificultad de entender el vino que creen que no nos falta otra seres que no tienen más habilidad que criticar disfratan de humor su repugnante personalidad métete conmigo y que te encuentren habrá un accidente, una suela fría de repente para tu frente, cuánto crees que te puede durar la suerte aunque la pantalla te protege, no lo harás siempre y puedes pensar que somos un parro que me arrapa que me diga quema, escucha lo que suena, no hace todo escribe un producto, todo invento, se va a pear y todo cantar no es lo mismo, popularidad de calidad yo soy productor, compositor y profesor eres famoso porque eres un mono tocando el tambor no te puedes comparar, ya lo dijo a dejar de usar no es lo mismo Mierda es tu lejete, mierda es tu tepe mierda en los pañales, mierda de bebé mierda en tu zapato, mierda de impreter y es que mierda es mierda, hasta la chete mierda es tu lejete, mierda es tu tepe mierda en los pañales, mierda de bebé mierda en tu zapato, mierda de impreter y es que mierda es mierda, hasta la chete